Me dices que te vas, me dices que te vas Pues anda, vete corazón Tú no sabes amar, caprichoso corazón Todo lo que te di, todo lo que entregué Tú no supiste valorar Pues todo se acabó, porque tú ya te vas Yo te entregué todo mi amor, sincero sí Sin presagiar que eras un ser de lo más mil Yo sé que un día lograré olvidar El amor que te di, pero tú llorarás Y sé que sufrirás, porque ya no estaré La máxima calidad en audio Sonido que acaricia, ritmo y sabor Sonido que acaricia, ritmo y sabor Mix y cidro piña La sensación antillana Cerrado Yo sé que al final te lograré olvidar Y así seré muy, muy feliz Pues yo sí sé amar con todo el corazón Todo lo que te di, todo lo que entregué Tú no supiste valorar Pues todo terminó, porque tú ya te vas Yo esperaré un gran querer Yo esperaré un gran querer que sepa amar Me brindará aquel amor que yo soñé Yo sé que un día lograré olvidar El amor que te di, pero tú llorarás Y sé que sufrirás, porque ya no estaré Mix y cidro piña La sensación antillana Lo Him takingلام Yo esperaré un gran poder Loim Mess y cidro piña Y así seré muy, muy feliz Porque ya no estaré No hay 15 ¡Gracias!